Si bien quieres degustar de menús por excelencia, ven y vive la experiencia en este gustoso lugar. Donde hay todo un manjar de comida rica y sana, que a Changui no le engalana y nos ubica a otro nivel. En Suiche Cuatro está el restaurante La Herrerana. Con banquetes especiales para cumpleaños bautizo, bodas buffet enfatizo, platillos tradicionales. Pensando en sus comensales, La Herrerana el restaurante. Hoy ofrece con afán, de liberias a su hogar, La Herrerana sin dudar, del buen gusto es el guardián. El restaurante La Herrerana, frente a la gobernación en Suiche Cuatro Changuinola, te invita a disfrutar su más rica y auténtica gastronomía. Menú a la carta, menú especiales, menú del día, toda una variedad de suculentos platillos. Con un amplio estacionamiento y una excelente atención, les espera el señor Uva, la señora Yaya y todo su calificado personal. Para pedidos, llamar al 758-6988 y al celular 6949-9188. Restaurante La Herrerana. 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 Restaurante La Herrerana.